Todas las encuestas que tenemos hoy sobre la mesa y como bien dices, último día en que se pueden publicar, pues se acercan al bloque de derecha liderada por Níñez Fijó a esa ansiada victoria hacia la Moncloa. Vamos a dar un breve repaso sobre la prensa escrita. En el diario La Razón, como pueden ver en la pantalla, NC Report apunta a una holgada mayoría entre PP y Vox. Juntos estarían, como lo ven, en la horquilla de 179 y 184 escaños. Recordemos que la mayoría absoluta está en los 176. Mientras que en esta encuesta el bloque de izquierdas de PSOE y Sumar podría quedarse en el peor de los casos a 45 escaños de esa mayoría absoluta. Una victoria similar otorga también GAT3 para el diario ABC. Aquí, como ven, el Partido Popular con 151 escaños y Vox con 29 alcanzarían los 180 escaños. Mientras que aquí el bloque de izquierdas se quedaría con 140 diputados. Vamos con otra encuesta, la de Sigma 2 para el diario El Mundo. Sin embargo, es la que más ajusta este resultado, con 176 escaños, como ven, rozando justo esa mayoría absoluta entre PP y Vox. Y, sin embargo, es también la única que se muestra optimista con el resultado de Sumar el proyecto político de Yolanda Díaz, que obtendría 34 escaños. Vamos con la encuesta también opuesta con el diario El País Marina de 40DB, que nos deja una tesitura un poquito más complicada. PP y Vox se quedarían aquí a tan solo tres escaños de la mayoría absoluta, lo pueden ver. Y eso solo en el peor de los casos, en función de cómo quedase esa horquilla de escaños. El caso es que aquí el bloque de izquierdas podría rascar hasta una veintena de escaños, eso sí, con el resto de formaciones políticas, lo que incluye a los socios habituales de Sánchez Quino, de Esquerra Republicana, grupo político que, por cierto, ha dicho que no apoyaría ni al Partido Socialista ni al Partido Popular. Y como colofón final, Marina, también tenemos la encuesta CIS-FLASH de Tezanos, que vaticina a una mayoría del Partido Socialista, colocándole 1,4 puntos por encima del Partido Popular de Núñez Fijo. Y un resultado, pues como ven, claramente opuesto al resto de encuestas que predicen esa victoria del Partido Popular, al menos en lo que al resultado electoral se refiere, y que podría sumar con los de Abascal, con Vox. Hoy, además, Narciso Michavila, presidente de Gaz3 Marina, ha puesto en duda que el Partido Popular pueda sumar más que toda la izquierda junta y que, en todo caso, necesitaría de Vox para poder gobernar.